¡El aplauso para dormir a la fenómena de Silvia Navarente! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Qué hechada! ¡Esa es mi fan, Marianita! ¿Qué te pasa cuando entras al canal, Silvita? Ay, mi casa. Claro. Mi casa, sí, siempre siento lo mismo. Cómoda, relajada, contenta de volver, sí. Y hay rincones donde te trasla el recuerdo, rinconcitos del canal que decís, acá... Muchos. Ya cuando voy entrando y veo las fotos, digo, ¡ay, Dios! Nos pasó la vida un montón, ¿no? Pero lo bueno es que nos pasa a todos. Ah, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Para poderlo contar, claro que sí. Bueno, vos te sentís relajada. A Diego le pasa lo mismo, a él lo insultan. A él lo relajan. Viste que eso es nada, es una nada, pero hace la diferencia. Claro. Es una nada, pero hace la diferencia. Pero es lindo, porque es señal de que hay algo ahí. Te tienen presente. No te diría nada. Pasar desapercibido. Exacto. Claro. Silvia, ¿cómo está tu presente? Contanos. Bien, muy bien, muy bien. Hoy justo estábamos hablando ahora recién, ¿no? Del tema de las edades y de las personas del espectáculo y demás, ¿no? Yo estoy en una época de mi vida muy tranquila, contenta de lo que he vivido y de lo que estoy viviendo. Estoy trabajando en este momento en el INAE, en el Instituto de Artes Escénicas, donde hago una labor que tiene que ver con mi profesión. Y después hago teatro y soy docente de teatro, que me encanta también dirigir, transmitir mis conocimientos y demás. Y tengo dos grupos preciosos que le mando un beso grandote al grupo de Piriápolis. A los nuevamente les mando un beso grande. Y al grupo 8 de marzo, que es de acá de Montevideo también, les mando un apretado abrazo. Qué lindo. Bueno, y ahora, miembro del jurado. Y ahora miembro del jurado. Que no soy yo miembro del jurado, necesariamente. Contanos de qué se trata esta obra. Bueno, un poco es esto, hablábamos del género, que es un género nuevo. No se había hecho acá en Uruguay, que es un policial psicológico. Mirá. Esto tiene que ver con la trama, con los personajes y el relacionamiento entre ellos. O sea, que la obra empieza y se presenta de una manera, pero luego da un giro donde aparece la verdad, ¿no? De por qué se da esa situación. Es muy atrapante la obra. La gente que la ha visto ha quedado, estrenamos el sábado pasado, ha quedado muy contenta. Y bueno, impactados también, porque es una obra fuerte. ¿Y cómo te sentís con ese personaje que te toca? Ahí te veo con un arma apuntando. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bien, bien. ¿Tu personaje cómo es? Mi personaje, no puedo decir quién es, porque ahí es donde se devela en realidad todo el tema. Pero es un personaje que en principio se presenta como, la presentan como una prostituta que va a venir. Pero después, esto... Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Hay otra cosa. ¿Y qué tiene que tener una obra hoy en día después de haber hecho tanta cosa para que te seduzca? ¿Qué te sedujo de esta obra? Bueno, eso. La trama. Es diferente. Es diferente. Que es una obra fuerte, que además requiere de una preparación. Yo entro en los últimos 15 minutos de la obra, con lo cual tengo que estar como colocada durante todo ese tiempo, porque es muy fuerte mi personaje. Y además se trata de un homicidio. Entonces, ahí es como muy compleja la situación, ¿no? Qué buena la trama, además, porque uno está acostumbrado a ver películas y vestiries. Sí, exacto. Y es lo que nos gusta, y verlo en el teatro, ¿no? Y justamente, creo que eso es lo que más buscás a la hora de ver una serie, ¿no? Sí, exactamente. Los policiales, los... Exactamente. Por eso me parece que es una obra moderna en cuanto al género. Es escrita por un argentino, por Roberto Perinelli. Nunca se había hecho nada de él. Se estrenó en Argentina en su momento, pero acá nunca se había hecho. Y, bueno, a mí me interesa por eso, ¿no? Porque me gusta esta cosa de esa vuelta de tuerca que la gente dice, ¡guau! Y quedan como, no te puedo creer qué es esto, ¿no? Claro. ¿Y con este elenco había, perdón, ¿coco habías trabajado ya con estos compañeros? No, 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 había trabajado, bueno, con él flaco, obviamente, con Denevi, el director, muchos años. Hacía muchos años también que no trabajaba con él. Bueno, y hicieron televisión juntos, ¿no? Sí, claro. Muchos años. Muchos años. Por eso. Veinticinco años. ¿Nada más? Nada más. Mira, cortito, pues. Tengo treinta y pico de años de televisión, sí, sí. Tengo unos cuartos. Qué maravilla. Bueno, con Félix Correa, nunca había trabajado, y con Lucio Hernández, que es el otro actor, tampoco. Mirá. Y después aparece una murga, donde está el señor Pitufo Lombardo, que es el director, porque en reiteradas oportunidades aparece la murga cantando y al final aparece la murga. Qué lindo. Mirá. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Totalmente, ¿no? Porque uno, los actores sabemos, ¿no? Que vos hasta el día del estreno o hasta el día que la ve el público, ya sea un ensayo con público, que la decía, vos no sabés, claro, dónde se van a reír si es que se van a reír, o dónde se van a emocionar si es que se van a emocionar, o dónde se van a impactar si es que se van a impactar, ¿no? Eso sucede en el estreno. Sí, le hablabas de que te dirige de Nevi, que te ha trabajado muchísimos años. Sí. ¿Eso te ayuda o él te sigue exigiendo cosas o ya hay una ida y vuelta que ya se conocen de tantos años? Las dos cosas, nos conocemos mucho, pero aprendo siempre. Y en general aprendo con todos los directores. Yo soy de las que creo que el director es fundamental. Porque es la persona que está viendo de afuera. Claro. Es el que te está viendo realmente. Vos podés sentir muchas cosas, pero hay que ver qué es lo que estás transmitiendo también, ¿no? Porque a veces te pasa, que te parece que, y en realidad, está errado. No, y además imagino, y en esto, Coco, capaz que también podés participar, pero cuando vos tenés confianza en la persona que te está dirigiendo, como que te dejas llevar, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que me sucede con Denevi, ¿no? Que es un tipo que estudia las obras y que sabe exactamente qué es lo que quiere de cada uno. Y es fundamental las direcciones abiertas, ¿no? Abiertas, digo, cuando hay... Te dejan crear. Y vos lo pones, el director te dice, mirá que me parece que es por acá. Pero en ese diálogo le encuentran el punto en común, por dónde va. Exactamente. Es que tiene que existir ese diálogo. Yo soy muy de las... Me gusta mucho como el hablar con el director sobre el personaje, ¿viste? A mí me parece que esto y tal cosa, entonces tendría que... Y ahí aparecen un montón de... No importa el género que sea. Claro. Porque la gente cree que en la comedia es diferente. Y no es diferente. En la comedia también hay que estudiar los personajes. ¿Y cómo lo estudias? ¿Sola? ¿Hay alguien que responde de que vos le mostrás cómo actuás o cómo... Hacen el papel al director? Al director. ¿Y después sola en tu casa? Sí, sí, sí. Sí, ya con la lectura, haces una lectura y ya más o menos ves de qué va. Claro. Y después es lectura sobre lectura sobre lectura para ver cómo te relacionás con los otros personajes y por qué actúa de determinada manera tu personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y por qué dice determinadas cosas que capaz que en la primera lectura decís, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Y después cuando... Claro. Ah, mirá, ¿por qué decía esto? Claro. Exactamente. Y crear una identidad, ¿no? Bueno, como imaginar... Totalmente, crear el personaje. Claro. Claro, claro. Tenés algunas pautas, pero en realidad la creación es del actor. Claro. Silvia, te quiero preguntar ahora, saliendo de la obra, participaste en ¿Quién es la Máscara? Ay, sí, claro. ¿Cómo fue esta experiencia cuando recibiste la invitación? ¿Fue de una que dijiste que sí? Fue divino. Fue una aventura. A mí me gusta mucho a veces salir de los moldes. Este, por eso he salido en Carnaval y por eso he hecho tantas cosas en mi vida. Porque creo... Ay, qué linda hueva amé ese personaje, Amparo, mi amor, ese traje divino. Divino. Disfruté como loca. Cuando me lo propusieron, mirá que al principio fue como... ¿Qué te parece? No me acordaba que era tan lindo el traje. Ay, eso es divina. Es la más linda. Y esa cara, con esos ojos divinos, yo amé ese personaje, amé. Qué temones cantaste, ¿eh? Yo soy muy apasionada, ¿viste? Entonces... Y qué momento para volver a la televisión. Ay, sí. ¿Eh? Sí. Y además cantando, ¿sabés? Y volver a jugar también de alguna forma, ¿no? Porque... Claro, porque es otra cosa. Otro desafío es la máscara. Por eso, a mí me parece que la gente que se anima lo tiene que disfrutar porque es totalmente distinto. Es el... eso, ¿no? El cantar, pero además es esa cosa de jugar a las escondidas, ¿viste? Que a todos nos gusta el... Que no sepan quién sos. ¿Qué visión... Eso es genial. ¿Qué visión, Silvia, tenés hoy de la televisión? Porque hiciste televisión por muchos años donde la televisión era el lugar de entretenimiento para la gente, ¿no? O sea, no había competencia, la gente que quería entretenerse se sentaba a mirar la televisión. Y hoy en día, lógicamente, ha cambiado la televisión, los canales siguen siendo la mayor herramienta para comunicar, pero obviamente hay otra competencia y ha cambiado la televisión, ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo. Pero, ¿cómo ves la televisión de hoy en día, como espectadora? Mirá, yo consumo mucha televisión abierta, esto de siempre, y supongo que también es un tema generacional. Me gusta ver los programas nuevos, veo... Y no soy una persona desde el lugar crítico de yo hice, porque lo que vos hiciste, lo hiciste, lo hiciste en otro momento, lo hiciste en otro contexto, y era otra forma de hacer televisión. Ahora ha cambiado, pero de todas maneras yo creo que sigue faltando programas como los que hacíamos, que serían diferentes, tendrían otra dinámica. Claro, y hay humor que hacías antes que hoy, si lo haces, es un escándalo también. Sí, bueno, ahí estamos hablando de lo que sería políticamente correcto, ¿verdad? Qué brutal es esto. El tema es, ¿termina siendo un tema de presupuesto, te parece o no, Odenka? Eso primero es un tema de presupuesto, porque son programas en los que hay que invertir, porque tiene que ser por un programa cuidado. Fíjense que ahora, con el tema de las redes y con el tema de las plataformas, tienen que tener buena escenografía, tienen que tener muy buenos libretos, tienen que tener directores de televisión, actores que acompañen esto, y todo eso sale dinero. Claro. Todo eso sale dinero, como corresponde, porque todo tiene que estar bien pago. Y en esa época que nosotros hacíamos televisión, se pagaba muy bien. Todos ganábamos muy bien y todo era muy cuidado. Teníamos una gran responsabilidad, que era que tenía que salir muy bien. Porque no era... A nosotros no venían a decir nada cuando salía bien. Cuando decía mal, bajaban los gerentes y nos decían, salió mal tal cosa. Cuando salía bien, no, porque era nuestra obligación. Claro. Entonces, si en general la gente ahora hace televisión, por menos, realmente es un valor, ¿no? Claro. Si ahora con esto también... La gente sigue haciendo con las mismas ganas televisión y de pronto no tiene las mismas posibilidades que teníamos antes. Claro, el tema también de que haya más medios. Hay más competencias. Hay más competencias, pero también permite que tenés que hacer producción nacional para competir con esos medios que vienen. Exactamente. Por eso la máscara yo creo que es muy importante, que es un programa muy lindo, que es un programa también para la familia, pero que tiene ese plus, ¿no? De adivinar quién es. Es un juego muy lindo en el que creo que disfrutan todos. Pero no se da con frecuencia, no se da con frecuencia. En general se hacen programas donde sean más baratos. Claro. ¿No? Baratos en el buen sentido. Sí, sí, sí. Pero donde el gasto sea menor. Para hacer esto hay que invertir. Claro. Si le hablemos entonces de la obra, ¿qué días, horas y qué teatro? Bien. El sábado y domingos, los sábados 20.30, los domingos a las 20 horas, Teatro El Tinglado, los esperamos. Miren que la noche de la nostalgia la pueden pasar bomba en El Tinglado este sábado y este domingo. Así es que ya tenemos al director. Sí, el director Pablo. A Pablito que va a ir este fin de semana. Así es que anímense, vayan y después pueden seguir festejando. Tenemos La Murga, que estaría bueno que de pronto por ahí quien te dice que el pitufo se anima y hace alguna, ¿viste? Digo yo. Alguna que sepamos todos. Genial, Silvia, te despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil con Nadia. Nadia, te vemos, te escuchamos.